El toldo es uno de los accesorios más instalados en el exterior de los furgones, camper o auto, caravanas y en otros vehículos. Es un elemento considerado reforma y por lo tanto es obligatoria su legalización. El tipo más usado y que también es la mejor opción es el toldo lateral en el cofre. Otros toldos muy comunes últimamente para 4x4 y Overland son los toldos 270 grados. Cubren mucho más que los toldos normales pero son más específicos y viables de instalar sobre el techo en los 4x4. Otro accesorio que se suele instalar en el exterior son las guías aeronáuticas que son muy usadas tanto en laterales de la furgoneta como en parte trasera exterior e incluso en el interior para la sujeción de algunos elementos. Son guías en aluminio, las hay en diferentes medidas, son económicas y dan mucha versatilidad para anclar elementos como bolsas para transportar elementos, soportes para planchas o para sujetar redes de almacenamiento e incluso la rueda de repuesto. Para asesorarse y proceder con la legalización en caso necesario, lo ideal será contactar con Inaga Homologaciones en donde su equipo de técnicos responderán todas las dudas en relación a las reformas realizadas y prepararán los documentos de homologación en caso de ser necesarios para presentar en la ITV y homologar todo el trabajo y toda la reforma que se ha realizado.